Vamos ahora con actualización informativa, pero es noticia internacional. Justo hace unos momentos le presentábamos en nuestros titulares la posibilidad de que el presidente de Estados Unidos llegara a California. Hace unos momentos también teníamos comunicación con la periodista Verónica Villafañez de La Voz de América, quien confirmaba el dato y ahora tenemos estas imágenes de primera mano para usted que está sintonizando TN23. Este es el momento exacto en que ha aterrizado ya la nave que trasladaba al mandatario y es el momento en que desciende hasta California. Hay que tomar en cuenta que lo ocurrido en esa región de Estados Unidos es algo sin precedente. Nunca se habían reportado tormentas de tal magnitud y por ello requiere la presencia también del mandatario estadounidense, sobre todo ante los daños que han provocado las torrenciales y poderosas tormentas que han azotado esta parte de Estados Unidos. Y tomar en cuenta también que estamos hablando de California, uno de los lugares que más está habitado por latinos y por ende también por guatemaltecos. Así que es importante que llegue la ayuda cuanto antes. Del lado izquierdo de la pantalla puede observar usted de verdad impresionante los destrozos que provocaron las inundaciones, las torrenciales lluvias en esa región de Estados Unidos, un sitio donde no están acostumbrados realmente a que ocurra algo como esto. Esto hace que el presidente de Estados Unidos llegue entonces para verificar cuál es la situación, para reunirse con las autoridades locales y ojalá por supuesto el objetivo central llevar la ayuda cuanto antes para la recuperación de esa zona de Estados Unidos después de la devastación que provocaron estas poderosas tormentas. Es información de último minuto, es noticia en desarrollo que como siempre le damos a conocer de primera mano acá en TN23 porque somos el canal de las noticias, momento de la pausa y ya regresamos con más.